vemos esta noticia de nat campos que sigue dando de qué hablar esta chica que es youtuber pero que además es hermana de gloria aura y que es hija de kiko campos pues resulta que ella en la mañana dio una entrevista a paola rojas en grupo fórmula y en esa entrevista habló sobre el tema del programa hoy como el programa hoy los conductores de alguna manera no se refirieron a ella de la forma correcta no cuestionaron que si continuaba hablando con su agresor que si a qué más hacía qué más dijo bueno el marta figueroa diciendo que alguien no debe tomar tanto alcohol porque se expone a esto no algo así exacto palabras más palabras menos y entonces ella decía que es muy importante que como conductores de medios nacionales de medios trascendentes tengan esta claridad de estos temas es muy importante porque a través de estas palabras logran silenciar a más víctimas o sea si alguien está viendo la televisión y escucha a marta o escucha la garreta o escucha a hará de la torre decir lo que dijeron a lo mejor jamás decide hablar no a lo mejor jamás va a abrir la boca gracias a esos comentarios claro me van a juzgar así pues imagínate y luego paola rojas dijo algo muy cierto en la entrevista aquí lo que es importante y es entender algo no importa si ella bebía alcohol o no bebía alcohol no importa si después de eso volvieron a hablar no importa lo que importa es que una mujer cuando dice no es no y que las cosas deben de ser consensuadas y que la persona puede tener un gran estado de ebriedad pero si dicen no es no y eso es importante entenderlo y eso lo tienen que entender conductores de televisión ahora el chico al que ha estado acusando al youtuber riggs pues resulta que decidió irse del país ya no está en méxico ya no está en méxico y él mismo lo escribió y lo reveló en redes sociales dijo respecto a las declaraciones hechas en los últimos días hacia mi persona no salí ni tengo intenciones de salir del país ok aunque yo lo que esté aclarando entonces que no ha salido a ver dice hacer una denuncia porque hay imágenes de él fuera del país con su novia él dice que no hacer una denuncia judicial e inmediatamente hacerla viral utilizando el poder de los medios masivos no parece tener intención de justicia ya que incluso obstaculiza el mismo proceso sino de fabricar un caso mediático ok él ya está diciendo esto él está acusando a ella de querer manipular no por ahora enfrentarse el tema legal que por el momento no tengo ni acceso a ver la carpeta de investigación en mi contra pero estoy seguro que las autoridades realizarán su trabajo de manera imparcial sin ceder a presiones mediáticas ni políticas donde eventualmente saldrán inconsistencias en las acusaciones hechas hacia mi persona se le está diciendo que es mentira prácticamente no apelo a la responsabilidad objetividad y profesionalismo de los medios de comunicación a quienes invito a investigar el trasfondo político que podría tener este caso mediático pues aclara que no se ha ido del país y que no y que no es verdad no él niega él niega y acusa a nad campos de utilizar esto como una herramienta política que tiene un trasfondo que tiene un trasfondo político ok eso fue lo que él dijo nosotros aquí se los ponemos yo escuché a kiko campos decir que no una denuncia como tal sino que es una como se dice una están asentando los hechos vas a las autoridades y es a mí me pasó esto no necesariamente esto se va a juicio ahora según también lo que se sabe puede transcribir después de un año o sea después de un año según abogados dicen que ya no ya no puede enjuiciarse a la persona eso es lo que han comentado abogados en los medios de comunicación que historia y sigue dando no iba a seguir dando miguel ángel mal donado muchas gracias super chat dos dolarotes saludos chicos tranquilo alex te va a dar el mimiski es que quieren me hacen enojar es que a ver no les daría a ustedes coraje que ve que entran a te venotas no te dio a ti coraje pero cuando decía exclusiva y que la dimos el sábado como no a que dice exclusiva marcus ornelas el protagonista exclusiva es exclusiva salió de aquí ajá o que luego también el fin de semana otro personaje sale y dice yo les dije primero esto y luego los faranduleros van y le reclaman y le dicen no es cierto yo lo escuché primero con alex y los bloquea y me bloquea a mí dices es que son cosas que no son no se va a decir no es ético y se me